de la fracción parlamentaria del PRI, sobre cómo iba a ser el trabajo, me dijeron que iban a trabajar de manera coordinada, incluso con algunos partidos como Panal, PAN, y Verde Ecologista, en algunas iniciativas. Viene, viene Maite D'Agdu, dice, hay dos fracciones, la del PRD con Panal, una, un diputado del PAN, y el diputado del PBM, y solitos los priistas, jalando, con Mireia, Zapata del PAN, entonces dice, hay dos fracciones, no son siete, son dos fracciones. Bueno. Y dice, mi Lady y Patricio, ya, ya están en alianza con nosotros, ahora están chambeando del otro lado, con mi izquierda. ¿Ah, sí? Queremos tu postura. Bueno, este, Liliana, Gabriel, yo creo y respeto, es una apreciación de mi compañera diputada, y es una apreciación, pues, personal, ¿no? Entonces, yo lo respeto, en mi desempeño como legisladora de la sextagésima primera legislatura, yo me he desempeñado en votar y analizar mi voto, en donde esté para mí el avance para el estado de Tabasco, donde esté para mí el apoyo al pueblo de Tabasco. He votado a favor del PRI y también en contra del PRI. He votado a favor del PRD y en contra del PRD, en temas de iniciativas o temas de importancia. He votado también a favor del PAN y también en contra del PAN. No estoy casada con ningún partido, no estoy casada con ninguno de mis compañeros, sin embargo, yo desde aquí, claro, estoy casada con el pueblo de Tabasco que me dio el voto, y sin embargo, pues, lo digo y desde aquí, desde este medio de comunicación, mi llamado es para mis compañeros diputados, para que, yo creo más, o sea, yo creo más en un buen acuerdo que en un buen pleito. Creo que hay que hacer. En el mal acuerdo. Me gusta esa frase. O sea, creo más. Más vale más un mal acuerdo que un buen pleito. No, en un buen, sí, es que puede ser un pleito. Un buen acuerdo. Puede ser un mal acuerdo que un buen pleito. Un buen acuerdo. Un buen acuerdo. Un buen acuerdo. Que un mal pleito. Que un buen pleito. Que un buen pleito. Sí, porque yo, porque los, porque para mí, o sea, todos los diputados de ahí y al ratito te llevas y no pasa nada. Sí, hombre. Estás pediendo ahí arriba, es un buen pleito, porque no pasa nada. Nosotros nos llevamos bien todos, los 35, pero mejor un buen acuerdo. Sí, que todos lleguemos a acuerdo. Por eso yo creo, y hago desde aquí, desde este medio de comunicación, un llamado a mis compañeros diputados, para que cada vez que platiquemos, que nos sentemos a dialogar un tema de Tabasco, lleguemos a acuerdo.